Hola, soy José María Toro, soy maestro, que ahora tengo el mundo por aula y quiero compartir con vosotros este texto que leí a modo de saludo y de agradecimiento a los maestros y maestras, casi 300 maestros y maestras que han participado en el V Congreso de Educación Emocional de Navarra. Maestros que durante todo el fin de semana, en su tiempo libre, incluso pagándose su formación, han recuperado su rol, su papel de alumnos. Y por eso quiero compartir con vosotros este texto del libro Mi Alegría sobre el Puente. Quizás tengo que explicar un poquito por qué el título de Mi Alegría sobre el Puente se entiende fácilmente como una historia que hay al inicio del libro, en la que hay dos amigos que están en un puente contemplando el río y uno le dice al otro mira la alegría de los peces en el arroyo y el otro le pregunta cómo tú, no siendo pez, sabes de la alegría de los peces y le dice el primero por mi alegría sobre el puente. Pues es una manera de reconocer y honrar el trabajo, la entrega de esos maestros que no han perdido su condición de alumnos. Oda al maestro que aprende. Solo podemos llamar maestro, maestra, a quien nunca pierde su condición de alumno porque educar es el oficio de aprender enseñando. Un maestro nunca impone lo que sabe, lo pone ante los ojos del alumno para que la llama del interés y del entusiasmo prenda en su alma. Una maestra conduce a sus alumnos hacia la fuente de su propio conocimiento, les descubre sus pozos interiores y les muestra los veneros de otros a los que puede acudir cuando los propios se secan. La maestra enseña a amar lo que aún no se conoce, a respetar y a honrar el conocimiento, cierto o no, que hasta el momento asentó nuestras comprensiones y afectos para con el mundo. La sabiduría de un maestro no niega la del alumno, sino que la respeta, la alienta, la fecunda y la libera. No hace por el alumno, sino que hace del alumno un maestro de sí mismo, el arquitecto del edificio de su vivir, alguien que erige sus construcciones cotidianas sobre los sólidos pilares de los valores humanos que más nos ennoblecen y dignifican. Una maestra cultiva con las semillas de lo que ella sabe el conocimiento original y sagrado de sus pupilos y no invita a la repetición, sino a la reiteración y a la creatividad. El maestro y la maestra de corazón despiertan al poeta, al amante, al mago, al rey, a la reina y al guerrero que duermen en los sueños de las almas que cada día se sientan ante él en sus pupitres. Un maestro de corazón cambia los datos por revelaciones, las ideas por latidos y transforma los contenidos en continentes de la belleza.